La corta con los diablos Todos los niños aquí son malos Te invito a estos lados para ver lo que te hablo Y es que soy tranquilo pero uno hace cosas Y claro que lo admito Loco desde siempre rétame para ver Cómo es que este se prende Andando en la calle los problemas Llegan de repente con los míos Paso muy buen ambiente del camino que elegimos Uno no se arrepiente, soy callado pero vacilo Yo no soy el diablo pero este es mi amigo He caído en depresión y la presión que se siente No la deseo a nadie, ganas de pegarme a un tiro Pero eso es de cobarde Mucho perro ladre, ladrillo con los míos Tratando de coronar en esta madre Vuelvo y lo controlo Ando bien prendido mami ese es mi modo Ya que me queda cabeza para arriba Y ver por los míos ya ni modo Tres veces en el lodo Y todas me he levantado solo Yo no ando muerto, andaba encerrado Componiendo buena shit y poco lo que he logrado Pero la fe es lo último que se pierde Eso está claro Yo les he errado la boca a unos cuantos Con mi música tanto respeto que he ganado La versión que te dan son pura hipocresía Son contados las que saben como soy Una guerra día a día y todo Para traer comida, perdón Madre mía, tú no sabías La vida que este elegía Mi abuela me educó bien Fui yo el que quiso hacer las cosas mal Y hoy que lo imaginé Nadie me va a parar lo duro de mi papá Y la nobleza de mamá Y es que nadie es perfecto Y hoy en día se notan mucho más Los defectos Recuerdos que se borran con el tiempo Desde que mi tío ya no está Todo cambió Pero estoy seguro que de mí solo tendría decepción Vaya imaginación que teníamos cuando niño Esperando ser alguien hoy en día Sueños que eran alegría Ahora son cosas que por mi mente ya no pasarían Tengo claro lo que quiero Paquetes de dinero Y es que eso no es la felicidad Pero hace de la vida menos complicada Nunca triste siempre loco Que soy más frío Mami ya ni modo Solo me enfoco En el momento en el que me corono En esto ya no hay freno Yo vengo por todo Nunca triste siempre loco Que soy más frío Mami ya ni modo Solo me enfoco En el momento en el que me corono En esto ya no hay freno Yo vengo por todo Nunca triste siempre loco Que soy más frío Mami ya ni modo Solo me enfoco En el momento en el que me corono En esto ya no hay freno Yo vengo por todo Nunca triste, siempre loco que soy más frío Mami ya ni modo, solo me enfoco En el momento en el que me corono En esto ya no hay freno, yo vengo por todo